Hola, hola a todos. Estoy en el canal de mi hermana. Hola, soy Karen G. Los que me invitaron a que vean mi video live. Se trata de una historia de pelea, de amor, que cuando una hermana se pelea. Se trata que yo quería tener la bomba. Ella no me la quería dar. Yo, yo confundía con Rabian, pues la soteaba, ella también. Y fue algo espectacular. Entonces quiero que lo vean en mi canal, donde se va a estrenar en agosto con el video de mi tío. Y espero que les guste. ¡Chao! 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 ¡Chao!